Hoy se celebra el miércoles de ceniza, que para los cristianos católicos es un día de ayuno y abstinencia, y con ello da inicio a la cuaresma, que son 40 días de preparación para la Pascua, que comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. La gente se acerca al Señor en este día y ojalá que sea un crecimiento, un fortalecerse espiritualmente en esta cuaresma. Es un tiempo para arrepentirse de conversión, para reconciliarse con Dios, es un tiempo para practicar el ayuno, la oración. A la Eucaristía asistieron miles de filigreses, los que en un acto de fe se impusieron la cruz de cenizas, mismas que se elaboran con la quema de palmas que se utilizan el domingo de Ramos del año anterior. La ceniza representa la destrucción de los pecados al ser estos quemados. Es un día muy importante para toda la filigresía hondureña, que empieza la cuaresma a partir de hoy. Todos los que somos cristianos, que creemos en Cristo, que pasen una buena Semana Santa, pero no en playas, sino que en las iglesias, recordando el sufrimiento de nuestro Señor.